El mecánico del pueblo se llama Jimmy De que te fuiste, te han repudido Querer a alguien olvidar tu cariño Aún está presente en mi corazón Mi amor mamá, por ti no muerto Y por las noches de sol Te recuerdo, pensando en que tu día volverás Vivo con el moabrán con tus lágrimas Porque te amo, porque aún te extraño Vivo con el moabrán con tus lágrimas Porque te amo, que será yo, mamá Charito Peña, feliz cumpleaños Sigue vinando, sin negociar Feliz cumpleaños Charito Peña para ti Karina Nicol Rosario, que lindo nombre, Rosario Acá hay más empanadas Ni atazo Se come todo Vamos ahí, Charito Charito, 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 Charito Feliz cumpleaños, feliz cumpleaños Feliz cumpleaños, mamita Feliz cumpleaños Parte del bebé de la casa, poquito A mamá A mamá A ver el día de tu santo, cuando yo te conocí Entre besos y promesas A ver el día de tu amor Interesada No hay cariño Pero hay cariño Que has engañado Y hay cariño Hoy en día me queda dueño de riquezas Interesada No me has querido Tu falso amor fue tan solo interés Allá, 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 mujer Interesada Sigue llevando la gente Sigue llevando el público Hoy se le va a dar un cumpleaños Feliz cumpleaños El par de todos sus hijos Vamos, vamos Feliz cumpleaños Charito, Charito, Charito Estamos muchachos, no estamos viejos Estamos chibonos Tenemos para rato Cerito Peña, feliz cumpleaños Feliz cumpleaños Dicen mis amigos Que ella no es para mí Juega con mi corazón Con mis sentimientos Dicen mis amigos Que ella se burla de mí Que no siente lo mismo que yo No le importa lo que siento El amor es ciego El amor es ciego Que al hombre y camino El amor es ciego Y ese gran video para ti en vida En ese es tu cumpleaños Charito, bella Charito, bella Feliz cumpleaños Te parten tu hijita Karina Con mucho cariño Dice la gente Que no eres señora Dice la gente Que tú eres pecadora Por tener tantos amores En la vida Que tu cariño Está lleno de mentiras Eres pecadora Mujer pecadora Mujer pecadora Pero mi corazón Te ama y te adora masas Eres pecadora Mujer pecadora No importa lo que dile el mundo Te amo señora Eres pecadora Disartes amores Miluflanos Cerito, bella Mujer pecadores ¡Gualdo! ¡A mi nena! ¡Gualdo! 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 La última noche pasaré contigo y se decidirá Pero si prometes que vas a ganar, te perdonaré La última noche pasaré contigo y se decidirá Pero si prometes que vas a ganar, te perdonaré La segunda noche pasaré contigo y se decidirá ¡Ey! ¡Ey! ¿Cómo lo estamos pasando muchachos? Lo estamos pasando, lo estamos pasando, bajando Lo estamos pasando, chéverísimo Hoy celebré el cumpleaños a mi gran amiga Charito Meña solamente cumpleaños